Bienvenidos, este es el Informativo Midis. El ministro Julio De Martini participó en la presentación de la estrategia Tejiendo Redes Ampliando Aliados, diseñada para ampliar la lista de potenciales proveedores de alimentos, en el marco de la ejecución del proceso de compras 2024 del programa Calibarma, que se realiza para la atención del servicio alimentario escolar y de personas en situación de vulnerabilidad según la Ley 31.728. El Midis promovió la firma del Pacto Regional por la Primera Infancia de Arequipa 2023-2026 entre el gobierno regional y 25 regiones locales. La viceministra de Políticas y Evaluación Social, Fanny Montellanos, destacó que el pacto busca establecer el compromiso para el cumplimiento de metas hacia la mejora de los servicios para el desarrollo infantil temprano. El equipo de facilitadores sociales del programa Contigo viene operando desde abril en siete provincias distribuidas en Loreto, Huancabelica, Tumbes, Ayacucho y Huánuco. Este grupo ha realizado el acompañamiento de más de 120 usuarios, con discapacidad y cuidadores, a las diferentes agencias del Banco de la Nación de dichas regiones, para orientarlos en el cobro oportuno de sus pensiones bimestrales de 300 soles. Gracias por seguir el informativo Midis.